Vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada reunión del Comité de Seguridad Ciudadana. En este caso estamos hablando de la reunión número 93 desde que se inició la gestión y en lo que va del año la reunión número 47. Le voy a pedir al señor Jefe de Gabinete, hoy encargado de la Secretaría General, para que tome la lista del caso. Buenos días. Subgerente Senajo, Augusto Ovea García. Presente. Gobernadora del Distrito, Justina Prado. Presente. Representante de la Comisaría de Miraflores, Frey Tamara Rodríguez. Presente. Comisario, Jorge Alberto Chapiama Payano. Presente. Mayor PNP, Oscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Teniente Brigadier, Javier Erken Bosman. Doctora Aela Juárez Guzmán. Presente. Señor José Fernando Carrera Salabia. Presente. Señor Carlos Guirena Segarra. Presente. Señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Sí. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, muchísimas gracias. Con el quórum reglamentario, entonces damos por instalada la sesión. Y le voy a pedir en este caso al coronel Augusto Vega que pueda dar cuenta del despacho que pueda tener o de las novedades que quiera informar al comité. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del comité. Antes que nada, quiero hacer conocer que hoy día en la madrugada, a las 12 y 50 aproximadamente, el sereno servicio en la calle de Estuva se percata de un vehículo sospechoso con tres individuos al interior, los mismos que se encontraban forcejeando un vehículo estacionado en la vía pública. Al percatarse, se dan a la fuga, se empieza la persecución, se coordina con las municipalidades aledañas como son San Isidro y San Borja. Y estos individuos hacen uso del arma y son capturados en la avenida Guardia Civil, jurisdicción de San Isidro, siendo conducidos a la comisaría del sector. Asimismo, señor alcalde, permítame leer tres documentos que han llegado a la municipalidad. Cartas donde establecen ciertos criterios de trabajo coordinado que tenemos con las municipalidades aledañas. El oficio 138, señor Jorge Muñoz Huel, alcalde distrital de Miraflores, presente. Es grato dirigirme a usted a fin de saludar muy cordialmente y asimismo agradecerle muy especialmente por el inmediato y eficaz apoyo recibido ante mi llamada para atender el incendio ocurrido en la cuadra 1 de la calle Talana, de nuestra jurisdicción. Vuestra inmediata respuesta hizo posible que no hubieran pérdidas de vida humanas y evitando que el fuego se propagara, causando mayores daños a la vivienda del lugar. Lo cual confirma los objetivos del convenio de cooperación interdistrital suscrito para tener una seguridad ciudadana sin fronteras. Hago propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de nuestra especial consideración y estima. Atentamente, Jessica Vargas Gómez, alcaldesa de la municipalidad distrital de Barranco. Asimismo, señores integrantes del comité, ha llegado la carta número 016, que indica, señor Jorge Muñoz Huel, alcalde de la municipalidad de Miraflores, de nuestra mayor consideración. Me es grato saludarlo cordialmente y a la vez desearle la continuidad de los éxitos en la gestión de la municipalidad distrital de Miraflores. Somos la empresa constructora San José Perú-SAP, con domicilio en la avenida Víctor Belaúnde, 280, piso 7, distrito de San Isidro. Nuestra empresa está a cargo de la construcción de la segunda etapa del proyecto Clínica Delgado, ubicada en la avenida Angamos Oeste, 490 Miraflores. El 5 de diciembre, gracias a la oportuna intervención del personal de seguridad ciudadana, aproximadamente a las 11 y 20, frustró el intento de robo de nuestras instalaciones. Los valerosos efectivos a cargo de la intervención fueron Urbina Alvarado Limber Manuel, sereno motorizado, Calderón Richard Francisco, sereno motorizado, y la unidad 71 al mando de su oficial PNP de segunda, Cuenca. Los valerosos efectivos han intervenido trepando por las paredes del inmueble, encontrando dentro a los malhechores, los han capturado y puesto a disposición de los efectivos de la comisaría de Miraflores, motivo por el cual recurrimos a su despacho para felicitar la efectiva labor que está desarrollando su comuna en seguridad ciudadana, en beneficio de sus vecinos. Quedamos de usted atentamente, Erwin de Olarte, residente de obra. Y por último, señor Alcártel, hemos recibido el oficio 1553, que dice, señor Jorge Muñoz Huel, alcalde del Distrito de Miraflores, asunto, evento Rally Dakar 2013, de mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de secretario técnico de la Comisión Promotora de Rally Dakar 2013, designado mediante Resolución Suprema número 149, lo cual también declara este evento de interés nacional y se llevará a cabo del 5 al 20 de enero de 2013, en los países de Perú, Chile y Argentina. Asimismo, el mencionado Rally Dakar 2013, será de la partida del 5 de enero, circulando por la Costa Verde del Distrito de Magdalena, donde se encuentra ubicado el Parque de Verificaciones Técnicas, hacia el podio de salida y zona BIC, ubicada en el Distrito de Chorríos. Es necesario resaltar que Rally Dakar 2013 representa una de las mayores oportunidades para posesionar la imagen del Perú ante los ojos del mundo, el cual nos permitirá mostrarnos como un país unido, emprendedor y exitoso. Cabe mencionar que este evento será transmitido a 190 países y será visto por más de 2.000 millones de personas a nivel mundial. Por ello, consideramos fundamental y informar que a lo largo del día 5 de enero de 2013, los diferentes vehículos de Rally cruzarán por el litoral de la Costa Verde de su distrito, motivo por el que es sumamente importante tomar las precauciones de vías y evitar cualquier cruce de eventos durante la fecha indicada. Asimismo, consideramos necesario que su municipio prevea, dentro de su jurisdicción, aspectos relacionados con el tema de seguridad, coordinando para ello con las entidades que se considere pertinente. Finalmente, señor Alcalde, reiteramos que para nosotros el apoyo de su municipio es fundamental. Sin otro particular, y agradeciendo la atención que viene al presente, aprovecho la oportunidad para expresar en los sentimientos de mi especial consideración y estima pertinente, atentamente, Francisco Bosa, Presidente del Instituto Peruano del Deporte. Eso es todo, señor Alcalde. Muy bien, muchas gracias, coronel, por la información que usted nos trae con estos distintos oficios y cartas. Yo quería también aprovechar la oportunidad para mencionar algo que es de suma importancia dentro de lo que es la seguridad ciudadana aquí en Miraflores. Habíamos dicho que al finalizar el año íbamos a tener por lo menos 100 cámaras operativas, instaladas y operativas. Al día de hoy tenemos 104 cámaras instaladas y operativas funcionando, lo cual genera el cumplimiento de una promesa y además denota un trabajo muy dedicado. Nos falta una cámara más para llegar a la 105, porque ya la tenemos instalada, todavía no está operativa, está en periodo de prueba. Pero antes de finalizar el mes tendremos funcionando 105 cámaras, con lo cual hemos excedido la promesa de las 100 cámaras. A eso se añade, que no está en el cómputo, por cierto, las 18 cámaras del Metropolitano, que hoy las podemos visualizar desde la central de alerta Miraflores. Y seguimos caminando y seguimos avanzando en dotar de recursos a nuestra ciudad para hacerla cada vez una ciudad más segura. Quiero felicitar también la intervención de la madrugada. Soy testigo de excepción porque a las 3 de la mañana yo he visto también cómo se desarrollaba esta persecución con varias unidades que estaban trabajando. Felizmente que se ha logrado la captura. Y además hacer notar que esta captura se genera en desigualdad de condiciones con delincuentes que están armados, mientras que nuestro serenazgo no tiene las armas del caso. Y no las tiene porque no puede tenerlas legalmente hablando. Aquí quiero aprovechar también para tomar de alguna manera lo que se ha mencionado por parte de la alcaldesa de Barranco, la señora Jessica Vargas, que nos envía una carta de agradecimiento por lo que sucedió hace dos días. Hace dos días hubo un incendio en Barranco y apenas sucedía el incendio recibimos la llamada de la alcaldesa porque necesitaban agua en la zona del incendio, en las calles Talana y Lima. Inmediatamente después de haber tomado la llamada dispusimos que dos cisternas estuviesen en la zona donde se producía el incendio. Las cisternas abastecieron de agua y gracias a la buena intervención de los bomberos se pudo controlar este incendio. Lo mismo que sucedió hace unos días atrás aquí en Miraflores. El día lunes, en la madrugada de lunes, como sabemos, se produjo un incendio en Pescados Capitales y en una carpintería de un conocido artista en la zona de la mar. Ahí tengo también que resaltar la gran labor de los bomberos que trabajaron denodadamente para apagar este incendio y se tuvo una acción en conjunto muy destacable con la Policía Nacional y el Serenazgo para acordonar la zona, para que la zona estuviese tranquila y finalmente para que no hubiesen daños personales que lamentar. Si nosotros no tuviésemos una coordinación como la que tenemos acá, creo que mucho de lo que se hizo esa noche y de lo que se hizo también en la tarde de hace dos días en Barranco no se hubiese podido lograr. Hay que sumar esfuerzos para generar seguridad en el distrito. En ese sentido, se siguen repartiendo estas cartillas también, que son cartillas que en este caso están referidas a la festividad del Año Nuevo. Esto se viene repartiendo a lo largo del distrito y ancho del mismo en los comercios, para que los comercios tengan instrucción clara de qué es lo que se tiene que evitar para que existan situaciones de riesgo el día 31 primero que se celebra el Año Nuevo. Le quiero pedir en ese sentido al señor Carlos Yerena, subgerente de Defensa Civil, que sigan con este trabajo, que en conjunción también con fiscalización de la municipalidad, sigan haciendo las fiscalizaciones debidas, sobre todo para aquellas discotecas o locales que tienen de repente hasta una fachada distinta a discotecas, pero que van a celebrar fiestas o van a tener reuniones masivas o con alguna llegada de gente, para que haya una fiscalización preventiva. Yo no quisiera que estemos, después del primero de enero, teniendo que lamentar situaciones por falta de prevención. Y ahí le pido también a la Policía Nacional el concurso para que se dé el apoyo del caso y que en estos lugares donde se puede presumir y que se van a realizar eventos haya la máxima seguridad. Quiero invitar a la arquitecta Rosana Raffo que se acerque un momento a la mesa, porque ella tiene una idea que compartir con nosotros. No nos olvidemos, la arquitecta Rosana Raffo es la gerente de autorizaciones y control urbano. Bajo su responsabilidad está el tema de la fiscalización y ella quería hacer un planteamiento para una mejor coordinación con el tema relacionado de la prevención en estos días de fiestas. Arquitecta, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, buenos días con todos los integrantes del Comité de la Seguridad Ciudadana. Yo tenía una preocupación, y era con respecto al protocolo que se sigue luego de que hay un evento como el que ha pasado en la mar, en la madrugada del 24. Y quisiera que se considere dentro de este protocolo también al área de fiscalización. Por cuanto fiscalización también tiene labores que cumplir con respecto, de repente, a temas más administrativos, pero igual debería estar incluido en ese protocolo para poder cerrar todo el círculo de atención en el caso de esos eventos. Este tema ha saltado con motivo de lo que pasó en la mar porque no estuvo fiscalización en conocimiento. Estuvo fiscalización porque vieron dos personas que estaban por la zona, pero digamos que no oficialmente, formalmente fueron comunicados. Entonces, no quisiera que se repita eso. En todo caso, no sé, Carlos, de repente me puedes dar alguna información, parece que me estás mirando. Sí, por intermedio suyo, doctor Muñoz, la central de alerta Miraflores comunica tanto a la... Un favor, para que se escuche mejor, a ver si puedes apagar por mientras tu micro. Gracias. Sí, le decía que a través de la central de alerta Miraflores nos comunican exactamente a todas las personas que tenemos que ver con ello, dentro de ello a fiscalización. De tal manera que cuando nosotros hemos llegado a la madrugada ya estaban dos efectivos de fiscalización y estaban verificando en la base de datos los datos propiamente del comercio. Y son ellos quienes nos alimentaron de primera instancia la información a primera mano, ¿no? Bueno, si es así, si está considerado, entonces ya no hay ningún problema. Sí, no, es importante poder reafirmar lo que debe ser un protocolo, ¿no? Yo recuerdo esa madrugada cuando llegué y ya encontré a Carlos Girena, obviamente estaba también el coronel con todo su equipo, estaba la Policía Nacional, los bomberos estaban trabajando. Se había avisado muy rápidamente, pero sí es importante que los protocolos se afinen. Nosotros practicamos muchas veces con simulacros, pero una cosa es tener un simulacro y otra cosa es tener la realidad. La realidad es mucho más rica y supera muchas veces con creces las cosas que nosotros podamos haber practicado. Pero sí creo que es importante que ajustemos nuestro protocolo. Hay la instrucción que desde Seguridad Ciudadana se avise a las personas involucradas, pero si hubiese alguna otra persona que consideren ustedes pertinente y que sea avisada para poder activar mecanismos de protección o de trabajo, bienvenido también. Esa es la razón de ser de la invitación al arquitecto Raffo para que pueda explicar un sentir en ese aspecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, otro tema. Bueno, le quiero pedir al Coronel Vega que nos comente cómo se ha desarrollado la semana que ha pasado, de Navidad. Porque nosotros habíamos establecido algunos operativos y quería ver si estos operativos habían sido satisfactorios suficientemente, si habían habido algunas ocurrencias, más allá de la ocurrencia del incendio lamentable de la mar que ha sucedido, pero que, como vuelvo a repetir, gracias a un muy buen trabajo, sobre todo de los bomberos, se hizo una rápida intervención y no se tuvo vidas comprometidas. Zona que podría haberse comprometido muy seriamente, porque además, quiero decirles, había un balón de gas de 500 litros que estaba en la zona afectada. Este balón fue enfriado con una unidad que tenía una suerte de oruga y a raíz de esto pudo llegar al lugar y hacer el enfriamiento de este balón. Me explicaba el comando de los bomberos que si ese balón se hubiese recalentado podría haber explotado. Y eso sí hubiese sido una tragedia incontable en la zona. Coronel, la pregunta, por favor, que quisiera que usted pueda absolver. Gracias, señor alcalde. Con motivo de las navidades que empezaron a partir del viernes 21 de diciembre hasta el 26, no se han producido mayores situaciones propias de delincuencia común, teniendo en consideración de que ya previamente se había coordinado con la Policía Nacional, tanto con la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Turismo, Comisaría de Mujeres inclusive, Juntas Vecinales, Defensa Civil, Fiscalización, es decir, una serie de estamentos que cada uno dentro de su campo funcional desarrollaron adecuadamente para que estas navidades que han pasado en el distrito de Miraflores sean tranquilas, sin ninguna alteración de público, delincuencia común, no han podido hacer robos ni hechos delictuosos, y en general las conclusiones, señor alcalde, de que hemos salido avirosos estas navidades 2012. Bien, hay que ser siempre prudentes y como quiera que hay fiestas de por medio en estos días, redoblar los esfuerzos y tener en cuenta las cosas positivas que se han hecho para que se siga trabajando de esa forma también positiva. Dicho esto, abro a alguna intervención libre de los miembros de la mesa. Sí, por favor, comandante Guillén. Señor alcalde, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, tengo que dar cuenta de dos hechos importantes, ¿no? Uno que guarda relación con el hecho que ha sucedido el día de hoy en la madrugada. El día 21 de diciembre del 2012, ahora 0.03, con 5 minutos, aproximadamente, en el límite de San Antonio, con barrio médico, vecinos alertaron a la Comisaría de San Antonio que se estaba produciendo el delito contra el patrimonio, robo de accesorios a la espalda de la comisaría, motivo por el cual el personal policial de la comisaría al mando del que habla salimos inmediatamente produciéndose un enfrentamiento con los delincuentes comunes producto de ese hecho hubo el fallecimiento de uno de los delincuentes, ¿no? que cayó en el lugar pudiéndose recuperar las cosas que... o los accesorios que habían sido sustraídos de la camioneta 4x4 de placa RK 5125 de propiedad 1 de los vecinos, ¿no? Asimismo, los vecinos reconocieron a ese delincuente que había caído que continuamente venía cometiendo fechorías como son arrebatos al paso en la modalidad del raqueteo, ¿no? Este... se comunicó a la Fiscalía de Penal de Turno y se comunicó a la División de Homicidios que se hizo cargo de la investigación. posteriormente, el día de hoy a las 3 y 20 de la mañana aproximadamente lo cual ya comentó el señor Coronel en la cuadra 2 de la calle Francisco de Eustua se estaba produciendo un robo de accesorios en el cual intervino la camioneta de serenazgo al mando del técnico Ponte de la Comisaría de San Antonio que se encontraba de apoyo al serenazgo se comunicó con el 105 y personal del serenazgo de de serenazgo sin fronteras siendo intervenidos en la cuadra 2 de guardia civil San Isidro, ¿no? Realizadas las investigaciones fueron puestas a disposición de la Comisaría de San Antonio en el cual se ha sido se ha podido reconocer a uno de ellos de los delincuentes que intervino el día 21 de diciembre con consecuencia de uno de los delincuentes muertos el intervenido es René Jesús Aime Guamaní de 31 años quien tiene tres ingresos al penal por hurtos agravados y robo agravado en estos momentos se está haciendo cargo la la fiscalía de turno se encuentra en la Comisaría de San Antonio se ha capturado a tres delincuentes muchas gracias por esa información y el buen trabajo que hemos tenido comandante un tema puntual la situación descrita en el primer caso que usted ha mencionado esto se produce en Miraflores o en Surquillo porque yo tengo entendido que eso es Surquillo ya donde se produjo el tema de la balacera si efectivamente es el límite de Surquillo es el barrio médico con San Antonio porque a la espalda de la comisaría de San Antonio justo esa es la pared que limita San Antonio con Surquillo el hecho se está produciendo en Surquillo prácticamente de acuerdo eso es importante poderlo precisar también porque en todos los medios se dice que esto se produjo en Miraflores claro no es negativo vende más creo decir que se produjo en Miraflores antes que decir que se produjo en Surquillo así es pero este vehículo rojo con estos delincuentes estaban cometiendo su fechoría en la modalidad de raqueteo en la jurisdicción de San Antonio lo cual el día de hoy han venido los vecinos han reconocido a ese delincuente capturado el día de hoy han sido reconocidos por las víctimas así es gracias de acuerdo hay que estar atentos entonces porque quisiera decir esto que esta gente está intentando robar no lo han podido hacer pero han intentado robar en zona de Miraflores efectivamente correcto de acuerdo de acuerdo ok muy buen trabajo en ese sentido también un trabajo coordinado yo quiero resaltar que acá los trabajos individualistas de uno solo no son trabajos que traen buen resultado trabajo coordinado es lo que trae estos resultados que hoy estamos digamos compartiendo siempre van a haber algunos actores que son más destacados que otros por ejemplo en el caso del incendio el día lunes la madrugada de lunes en Pescados Capitales es evidente pues que la intervención de los bomberos era la intervención pero apenas nosotros tuvimos contacto con algunas personas nos decían que habían habido un grupo de inescrupulosos que habían querido ingresar a robar y que esto no se había podido dar o mejor hecho se había evitado gracias primero a la intervención del Serenajo y después también a la Policía Nacional me refiero a temas temporales quien estuvo más rápido digamos o más inmediatamente fue al Serenajo después también estuvo la Policía Nacional esto impidió se acordonó la zona y se dejó trabajar a los bomberos correctamente como tenían que trabajar eso es lo bueno de este comité y eso es lo positivo que nosotros tenemos aquí por eso yo quisiera pedir también al representante de la comisaría de de Miraflores al mayor Tamara que por favor le transmitiese al comandante Pita que necesitamos su compromiso yo al comandante no lo veo hace algunas algunas sesiones entonces no sé de repente el comando lo ha llamado a alguna otra situación cosas por el estilo pero si necesitamos que las cabezas se comprometan en lo que estamos nosotros realizando yo prefiero que me digan no quiero participar y que me lo digan claramente si hay alguna situación distinta también que me la puedan afirmar o mencionar pero las cosas son claras aquí aquí lo que nosotros necesitamos es compromiso de todos nos viene trayendo resultados sí buenos resultados también muy buenos resultados pero tenemos que tener compromiso porque esto solamente se sostiene en el tiempo si hay compromiso si nosotros decimos ya me cansé ya no quiero que continúe el comité va a haber como una pata de la mesa ahí que no está bien puesta y una mesa se tiene que sustentar en todas sus patas sin duda yo ya he dicho esta es una una situación donde tenemos a los vecinos organizados y comprometidos a la policía nacional al serenazgo a los bomberos todos en esta misma en este mismo trabajo y haciendo que las cosas se puedan producir como se están produciendo no en vano tenemos este número de reuniones el otro día conversaba con el coronel Briceño a quien desde acá le mandamos un reconocimiento y nuestro saludo y además hacemos votos por su recuperación y pronta reincorporación al comité conversaba con el coronel Briceño y él me decía que tenía muy clara las estadísticas de que los comités de seguridad ciudadana se reúnen no más de tres a cuatro veces al año y eso me dice hay algunos comités que ni siquiera se reúnen se instalaron y no se reúnen entonces la gran pregunta es si eso sucede ¿cómo pueden realmente coordinar o cómo se pueden tomar decisiones en conjunto la idea es poder poner las cosas sobre la mesa poder compartir y poder tomar decisiones todos nosotros bien muchas gracias no sé si hay alguna otra intervención si por favor me disculpa me está llamando la fiscal de turno paséme cargo de la investigación que han puesto de disposición no se preocupe entendemos eso usted tiene una una intervención de madrugada entonces vaya usted a terminar de cumplir con aquella situación gracias también sí coronel vega si quería informar señor alcalde en relación al plan distrital de seguridad ciudadana de miraflores lo tenemos ya casi listo estamos en espera que el consejo nacional de seguridad ciudadana lo publique para tal efecto sea coordinado con el señor general en retiro policía nacional roberto villara mil el mismo que reivindica pues de que ese plan va a ser publicado en la página web en la primera quincena de enero entonces en cuanto salga ese plan para ver cuáles son las matrices rectoras del tema para poder aplicarlos en nuestro plan de seguridad de acuerdo ok hay que estar atentos a eso para que no tengamos una un incumplimiento de cara a esta obligación algún otro tema solamente ya para terminar en participación señor alcalde para hacer conocer también que los brigadistas serenos de playa a la fecha tienen 10 personas rescatadas que han estado en emergencia en el mar y felizmente todos con buena salud se encuentran en el momento eso es todo señor muchas gracias no sé si hay algún otro amigo si por favor le damos el uso de la palabra a la mayor buenos días con todos y en el saludo es la alférez lisa de victoria espinoza rafael en representación de la mayor chirley astobargas comisaria de la comisaría de familia de lima quien el día de hoy se encuentra en una reunión en la dirección de familia el motivo de mi intervención es para comunicarles que el día de mañana 29 la comisaría de familia de lima se va a hacer presente en el distrito de miraflores para realizar un operativo de menores aquí en la jurisdicción como sabemos todo el año venimos trabajando en miraflores para la prevención de estos niños quienes vienen pidiendo monedas limosnas mendicidades algunos cometiendo actos ilícitos también en el distrito de miraflores para lo cual ya se ha comunicado la fiscalía de turno fiscalía de familia penal también vamos a venir con dos fiscales el día de mañana de 23 horas a 01 de la mañana para lo cual también señor alcalde solicitamos como siempre el formato de Valenzuela nos apoya con las unidades de serenazgo con personal de serenazgo personal PNP interviniente también para evitar sobre todo porque lo que se encarga la comisaría de familias evitar que estos niños los cuales son usados por sus madres pidan limosnas yo he participado en operativos donde mujeres cargan a los niños y a los turistas que mayormente paran por los días el parque G&D y el parque Salazar exponen a sus niños para pedirles una cantidad de dinero hasta cogen ellas mismas ellas mismas les ingresan la mano a los bolsillos de esos turistas para solicitar el dinero o de repente también a los niños que hacen piruetas en la calle sobre todo ahora que es Navidad y ya viene bueno ya pasó Navidad y Año Nuevo que hay más afluencia porque los niños ya no están en el colegio sino ahora los encontramos en todos los distritos ¿no? por eso señor alcalde en representación de la mayor ASTO vengo a comunicarles que el día de mañana se va a realizar este operativo bien muchas gracias Alferez por la información y si va a tener toda la toda la logística a disposición para poder hacer un operativo conjunto como es el que usted está trayendo al distrito yo me siento muy agradecido ese es el término con el trabajo que están haciendo ustedes porque podemos ver en las calles una diferencia si es que comparamos con otros distritos notoria diferencia con otros distritos no quiero poner nombres ni decir lugares ni nada por el estilo pero cuando uno circula por Lima en general va a darse cuenta que hay una gran diferencia y se nota que hay un gran trabajo acá todavía hay situaciones de mendicidad y explotación de niños si eso es verdad los hay no deberían haber debería haber una mejor conciencia por parte también de las personas que están involucradas con estos hechos tenemos casos como por ejemplo de una señora autogenaria que viene al distrito a pedir sistemáticamente dinero en una zona del distrito y su familia consiente este caso y así hay cosas que tenemos nosotros que ir encauzando para que las entidades responsables de la mujer de los niños que se yo puedan ayudar a que estas cosas de mendicidad en las calles no se estén dando pero celebro que mañana tengamos este operativo creo que nos va a ayudar muchísimo y también nosotros como miembros del comité lo agradecemos bien no sé si hay alguna otra intervención si le damos el uso de la palabra al comandante Zapiama que es el comisario de turismo señor alcalde buenos días señores miembros del comité buenos días los integrantes de la policía de turismo también como miembros integrantes de la policía nacional durante las fiestas navideñas y el avenimiento de fin de año también estamos comprometidos en el plan de operaciones de máxima alerta a fin de garantizar la protección en el correo turístico de los visitantes extranjeros nacionales durante estas festividades así mismo el día de ayer se realizó la visita a todos los hoteles de la jurisdicción de Miraflores donde hemos constatado ya de que algunos hoteles ya han rebasado su capacidad de hospedaje e incluso están haciendo traslado a otros hoteles de su gremio y estamos de acuerdo al plan de operaciones del 31 de diciembre al 5 se van a realizar las más grandes concentraciones y va a haber una una partida simulada están por verse la fecha si va a ser el mismo 31 o va a ser el 2 o el 3 va a haber una partida se están levantando dos grandes campamentos en Chorríos y en Magdalena y el circuito de tránsito va a ser acá por Miraflores después vamos a tener el apoyo de la policía de turismo del Callao y del centro de Lima que van a venir acá a apoyar a la localidad de Miraflores a fin de reforzar los servicios toda vez que la mayor concentración va a ser acá en Miraflores eso es todo lo que tengo que comunicar bien muchas gracias eso está en coherencia con lo que se mencionaba al principio de la reunión y que fue leído por parte del coronel Bea que es el pedido justamente del presidente del IPD el señor Francisco Bosa de Vos para que reforcemos todos nuestras actividades en seguridad si bien es cierto que la partida va a ser en Magdalena el inicio digamos del Rally Dakar con una partida simbólica en un segundo momento en Chorrillos y que no va a ser digamos la partida aquí en Miraflores pero si hay mucha gente que se está hospedando en el distrito y ya se puede ver la presencia de personas foráneas que están justamente que han llegado por esta actividad del Rally Dakar entonces creo que tenemos todos que reforzar nuestra actividad fundamentalmente la policía de turismo la policía nacional en general el serenazgo los bomberos y todos los que hacemos seguridad en el distrito quiero reiterar que para el día 31 vamos a tener una cisterna a disposición de la compañía de bomberos número 28 en las puertas de la compañía del cuartel y desde desde ya esperemos no tener que utilizarla pero si hay necesidad no solamente está esa cisterna sino hay una segunda en backup también dispuesta para alguna necesidad de esta naturaleza alguien más quiere hacer uso de la palabra señor Carrera tiene usted uso de la palabra después viene el señor Ierena que también está levantando la mano amigos del comité señor alcalde tengan muy buenos días vecinos miraflorinos mi intervención es en primer lugar un saludo para este año venidero del 2013 para todos los vecinos de Miraflores y todos los trabajadores de esta municipalidad tengan un fuerte abrazo y que todo su deseo se cumpla en segundo lugar participarles agradecer a la participación vecinal la gerencia a la cual todos los delegados vecinales siempre recurrimos ahí a usted señor alcalde por el aniversario que vamos a tener en nuestro distrito que es el día lo vamos a celebrar el día 2 de enero con una misa en nuestra señora del Carmen Carmelita San Reducto por nuestro distrito espero la presencia no solamente de los delegados vecinales sino también de los vecinos enlevar una oración al hacedor para que nuestro distrito sea más grande y más glorioso para culminar el año me siento fortalecido por las palabras que he escuchado en todo este tiempo en todas estas cantidades de reuniones bien lo dijo el coronel Briceño tenemos el récord y los resultados se ven dado que la reunión del comité se viene realizando y se van ejecutando un abrazo fuerte a nuestro amigo también Juan Briceño quien por él y por el alcalde desde el primer día pusieron más que un grano de arena casi toda una obra de construcción y esto es una realidad mi pedido que traigo que nos hemos venido reuniendo señor alcalde con los delegados vecinales es que este año 2013 nos hemos reunido con el área de tránsito y le pedimos su apoyo en este caso yo les dije y les participé que la traía acá al comité sabía que usted lo va a recepcionar y el pedido es tránsito la sugerencia de tránsito un apoyo en su personal un apoyo para que esta gestión porque tiene que ver mucho tránsito con fiscalización y aprovecho que está la arquitecta Raffo no todo es este tránsito y esto es lo bueno que todas las zonas todos los delegados vecinales estuvimos presentes en una reunión y teníamos una idea equivocada pero a la conversación de seres humanos el entendimiento entendimos que tenemos que trabajar tenemos que trabajar en conjunto ahí los foráneos nos desordenan totalmente el distrito y no los vecinos los vecinos ya tratamos de ponernos buenos nos acomodamos a las circunstancias pero el foráneo es que nos está destrozando todo el distrito pedimos a la comisaría fortalezco las palabras porque del alcalde porque necesitamos la presencia del comisario es la cúpula de ese sector de esa comisaría estuvo presente el mayor Tamara él sabe de esta problemática pero también hay que tomar una decisión y esa es el comisario entiendo comprendo que a veces el comando llama pero también los vecinos el poblador peruano lo necesitamos felicitar también a la comisaría de turismo está pronto a juramentar su nuevo su nueva junta su nuevo subcomité el nuevo comité cívico de turismo Miraflores lo necesita mucho poner en orden a los hoteles poner en orden Miraflores tenemos una cantidad de hoteles yo lo he vivido al frente de mi casa la cliente Rafa el otro día nos visitó usted es consciente trabaja en la comisaría de turismo con la gerencia de fiscalización y para culminar los dos últimos puntos una felicitación enorme al cuerpo general de bomberos en estos días se han llevado la lotería todo número es premiado y a la comisaría de mujeres que no sea un solo día esta intervención que van a tener que sea inopinada que sea por mi todos los días bien lo dijo el alcalde tenemos mendigos localizados que lo único que saben es venir a Miraflores y cuando le han hecho una labor un seguimiento los vemos fuera del distrito en las mejores circunstancias yo lo he visto y voy a contar un caso había un señor a la vuelta de mi casa en Bascuño de Balboa el señor alcalde debería acordarse cuando vivía por ahí usaba silla y ruedas y un día en Chaclacayo lo vi caminando y muchos vecinos de la zona todos los sábados religiosamente cumplíamos porque es una labor cristiana y por último de nosotros mismos cuando lo vi en Chaclacayo caminando en la plaza le dije él se sintió mal se avergonzó yo no lo podía no me molesté para que vean cómo es las cosas del destino y por eso pido inopinado y puedo hablar de muchas personas más pero por favor que no pare mis felicitaciones a la a la comisaria decirle gasto muchas gracias señor alcalde un feliz año 2013 y que todos los deseos se cumplan gracias muy bien muchas gracias señor Carlos Irene tiene el uso de la palabra después le vamos a dar el uso de la palabra a la señora Carmela Segovia en el orden que han levantado la mano señor doctor Jorge Muñoz tenga usted buenos días miembro del comité tenga usted muy buenos días dentro de los lineamientos que usted nos ha hecho llegar dentro del contexto de prevención para este fin de año a través de esta sugerencia de defensa civil se vienen interviniendo a distintos locales tenemos como meta 250 locales principales donde hay gran desarrollo o atención de clientes hemos hecho el barrido y recorrido por ejemplo el pasaje San Ramón Berlín Porta Larco Esperanza Bonilla Pablo de Garriza en donde de manera personalizada hemos hablado con los administradores y conductores de los establecimientos comerciales y aparte de darle las recomendaciones a una carta se le han dado obviamente los afiches que estamos distribuyendo lo cual lo han tomado de manera muy interesada y están reconociendo la labor preventiva que estamos tratando de realizar así mismo el día de hoy vamos a estar en Pardo en La Mar el Ejército Larcomar y otras zonas donde también hay afluencia discotecas todo lugar de divertimentos así mismo también se han repartido en los parques en los mercados no solamente está orientado a un tema comercial sino también a un tema vecinal esto no se hace sencillamente por una responsabilidad funcional sino porque tenemos la clara misión de estar atentos a lo que suceda en base a los alineamientos que usted nos está dando doctor Muñoz y esperemos y exhorto también a los vecinos a través de esta vía canal de Mira TV para que los vecinos y comerciantes tomen con mucha responsabilidad el uso y la conducción de las situaciones que determinen el buen desempeño y tengamos buenos resultados al final de las celebraciones de fin de año Muy bien muy agradecido también por su intervención señor Carlos Yerena quiero aprovechar lo que usted ha mencionado para expresar enfáticamente que aquí tenemos que cumplir las reglas por igual para todos ¿por qué digo esto? porque cuando hay situaciones de fiscalización muchas veces hay gente que suele inventar situaciones ya veíamos la semana anterior que había se había capturado una persona que había estado pidiendo donativos a mi nombre y no me extrañaría que en los temas de fiscalización también quieran utilizar esto como un mecanismo decir no el alcalde me ha dado permiso no yo soy primo del alcalde hermano del alcalde sobrino tío lo que fuere ¿no? porque así son las cosas hace unos días atrás vino una persona a pedir una exoneración para unos pagos diciendo que la exoneración se le había dado yo cuando se verifica esta situación se confirma que la persona ni siquiera era una persona que alguna vez hubiese podido ver y como no se le dio la exoneración pidió por lo menos que le hagan una conferencia de prensa acá o sea fíjense cómo es la gente que pide cosas que van más allá de lo que le corresponde pedir entonces no me extrañaría que en estas fechas donde estamos nosotros insistentemente fiscalizando ayer hemos hablado con la gerencia respectiva de este tema de la fiscalización y también con defensa civil porque hemos visto esta situación no vaya a salir alguien a decir que hay alguna situación de permisión ninguna permisión si no se basa en una autorización o en una licencia debidamente otorgada de acuerdo aquí solamente funcionan los locales que tienen defensa civil correctamente otorgado y obviamente su licencia de funcionamiento si no todos los demás locales tienen que ser clausurados y tienen que ser debidamente fiscalizados la doctora Adela Juárez que es una persona versada en temas legales sabe que la función que le corresponde a la municipalidad es la función administrativa que le llaman la función de policía es decir de perseguir estas situaciones de ver que correctamente estén dadas las autorizaciones entonces por favor esa es la instrucción clara de cara a lo que viene en estos días que siempre hay más movimiento estoy seguro que si le pedimos una estadística al comandante Erken él nos va a decir que en estos días han tenido más ocurrencias probablemente que en todo el año porque han habido muchos malos usos de pirotécnicos y de situaciones que han producido emergencias en las calles entonces sabemos que es lo que tenemos que hacer que tenemos que fiscalizar y si es necesario clausurar para evitar alguna situación que no queremos que se dé en el distrito ¿de acuerdo? señora Carmela tiene usted el uso de la palabra señor señor alcalde señores representantes del CODISEC ya lo ha manifestado el señor Carrera acerca del el trabajo y desempeño que se ha estado realizando en seguridad ciudadana en nuestro distrito para manifestarle señor alcalde el agradecimiento de los coordinadores distritales a nivel de Lima metropolitana manifiestan de que están muy agradecidos especialmente por las cartillas que se les ha hecho llegar sobre seguridad ciudadana ellos manifiestan ellos y ellas manifiestan que si en alguna reunión que tenemos podríamos invitarlas quieren participar quieren ver porque una cosa es decirles y ellos me dicen te escuchamos y la verdad que estamos sumamente emocionadas y lo estamos realizando pero nosotros quisiéramos estar en una de esas reuniones del CODISEC si es que el señor alcalde tuviera la gentileza de poder invitarnos por medio de tu persona o no sé cómo podría ser para que nosotros vayamos y de repente en los distritos donde no tenemos este tipo de reuniones las podemos realizar conversando con nuestros alcaldes con nuestros comisarios muchísimas gracias me manifiestan los coordinadores de diferentes distritos por el apoyo por este granito de arena que estamos haciendo llegar señor alcalde y yo como vecina me siento muy emocionada al ver que nuestro distrito está siendo cada día mejor en seguridad ciudadana para lo cual señor alcalde estoy haciendo llegar un aporte para el plan anual de seguridad ciudadana 2013 a la gerencia de seguridad ciudadana muchas gracias señor alcalde bien muy agradecido también definitivamente señora Carmela se obvia si es que hay alguna persona que quiere venir puede venir no tenemos ningún problema y es más si esto puede servir para que en sus distintas jurisdicciones puedan replicar una buena práctica y sobre todo una práctica como decíamos hace un momento que está basada en el compromiso pues que venga a mí una de las cosas que me parece que es la clave de lo que tenemos acá es el compromiso real de los distintos miembros lo conversaba con el ministro del interior cuando tuve la oportunidad de visitarlo en su despacho y él me decía que cuál era la situación que generaba que nosotros nos pudiésemos reunir tantas veces y tener resultados y yo le respondí algo que acabo de decir el compromiso si no no hay nada que nos pueda llevar a tener buenos resultados las personas que quieran venir lo coordinamos que vengan si este modelo se puede replicar en buena hora pero va a ser un modelo exitoso en tanto y en cuanto tenga verdadero compromiso de las partes que están haciendo la seguridad ciudadana ¿de acuerdo? muchas gracias no, sin duda las gracias a todos solamente a manera de ejemplo porque creo que las estadísticas siempre sirven cuando iniciamos la conversación veíamos que hoy ya tenemos 104 cámaras que están funcionando debidamente instaladas y funcionando viene una más sin contar esa una más tenemos 61 cámaras más de cómo recibimos nosotros el distrito 61 cámaras más de las 43 con las que iniciamos hace dos años atrás nuestra gestión eso es el 58% más en porcentaje de cámaras que hemos incrementado este año y lo cual es muy positivo para que tengamos nosotros una ciudad cada vez mejor o sea si doblamos el porcentaje fíjense de 43 a 104 hay más del doble pero en este año hemos aumentado el 60% solo en este año lo cual es muy importante porque eso es un compromiso y así dentro del compromiso tenemos varios otros compromisos más y varios otros objetivos más que hemos cumplido la unidad de rescate es también una de las cosas con las que nos comprometimos y el próximo año vendrá otra unidad para cerrar este círculo en cuanto a temas de compromiso con los bomberos bien si por favor le damos el uso de la palabra a la doctora Adela Juárez buenos días señor alcalde buenos días con todos los miembros del comité a modo de sugerencia no sé si a partir de el año que viene a partir de enero podríamos trabajar aparte de las estadísticas integradas con las que ya venimos trabajando con estadísticas propias del juzgado por ejemplo de al letrado de Miraflores para poder contrastar datos y ver el número de denuncias que llegan a nuestras manos porque no necesariamente a veces son las denuncias que se formulan ante las comisarías respectivas sino a veces acuden las personas ante la fiscalía formular su denuncia luego de las investigaciones que se hacen a nivel de fiscalía determinan que es una falta y lo remiten al juzgado entonces como que esa denuncia no queda registrada en la comisaría entonces no sé si para aumentar más ese conocimiento que podamos tener y que sean aún más integradas esas estadísticas podamos coordinar para que se pueda trabajar también con estadísticas del juzgado teniendo en consideración que anteriormente como habíamos visto había un poco esa falencia de que no se estaba discriminando entre la comisión del delito y de una falta sino que todo se había estado considerando como delitos entonces para tener un conocimiento real de los hechos ilícitos que se vienen cometiendo entonces no sé si como también entra un nuevo presidente de la corte de Lima a partir de enero no sé si se puede hacer la gestión para para coordinar el tema de las estadísticas perfecto ningún problema hay que todo lo que pueda sumar para que tengamos más recursos más elementos para luchar contra la delincuencia en buena hora y hay que aprovechar también que el nuevo presidente de la corte suprema es Miraflorino entonces hay que ver de involucrarlo también en esta campaña de mayor seguridad en Miraflores eso sin duda para todos va a ser importante bien alguna otra intervención ofrezco sí por favor mayor Tamara tiene usted el uso de la palabra señor alcalde buenos días señores miembros del comité de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores buenos días señor alcalde simplemente para hacerle de conocimiento que nuestro señor comisario el comandante Néstor Pita Herrera también se ha involucrado con la problemática de la seguridad ciudadana en el distrito otro está haciendo un trabajo silencioso en lo que se refiere al bienestar del personal si ustedes han visitado la comisaría la van a haber visto transformada está detrás de una gestión para que se pueda arreglar el segundo piso de nuestra comisaría y de repente él confía en mi persona puesto que yo también tengo un compromiso con seguridad ciudadana trabajamos juntamente mancomunadamente con el señor comandante Valenzuela con nuestro coronel Vega y con todos los miembros de la seguridad ciudadana también he tenido la suerte de estar en algunas reuniones con miembros de las juntas vecinales y también les quiero hacer saber de que el compromiso del comandante está con nosotros de repente no ha tenido la disponibilidad de tiempo porque en el cierre del año también el comando hay una presión enorme del comando lo están en este momento evaluando no sé si su permanencia continuará en la otra gestión el año que viene o saldrá del distrito pero como les digo en la persona de él y en todos los miembros de la comisaría de Mila Flores también está nuestra responsabilidad por el distrito por la seguridad ciudadana del distrito gracias bien muchas gracias Mayor en definitiva por favor quiero que las palabras se tomen como son no es que estemos cuestionando una situación o un hecho pero si creo y no es que también lo estemos no calificando correctamente ustedes yo lo conozco usted es una persona que también está involucrado y comprometido pero queremos también la presencia de los más altos mandos para que todos tomemos decisiones que el día de mañana generen compromisos reales que no se desanuden sino que sean compromisos que estén debidamente atados y debidamente orientados a un norte de todos por igual entonces es importante esto yo he visto también el trabajo que hace el comandante me parece un buen trabajo pero últimamente no lo vemos por acá entonces me llama la atención y yo soy muy sensible en ese aspecto si yo no veo a alguien digo ¿por qué razón? cuando uno quiere jugar el partido llega temprano con su camiseta y sus chimpunes listos para jugar ¿no es cierto? así quiero que todos estemos al pie del cañón o al pie de la cancha para poner un ejemplo acorde a lo que se estaba diciendo para poder jugar este partido todos y ser un equipo además más ganador de lo que ya venimos siendo había un uso de la palabra pedido por parte de la señora gobernadora doña Justina Prado Roca adelante tiene el uso de la palabra buenos días señor alcalde representantes de nuestra seguridad ciudadana primeramente les felicito y les deseo un feliz año que el año 2013 que nos vaya muy bien en nuestra seguridad ciudadana bien de esta manera comienza nuestro alcalde es nuestro presidente de nuestra seguridad ciudadana nos incentiva de la manera como trabajamos gracias a él que estamos logrando este éxito y les deseo lo mejor y debería ser para los próximos años mejor la seguridad ciudadana viene desde la casa desde el hogar y deberían poner un poco de conciencia tanto como la familia y los vecinos y en conjunto tanto las autoridades representantes cumplir con nuestros compromisos y si hay algún dificultoso bueno pues es disculpado pero la cosa es mantener nuestra seguridad ciudadana en grupal muchas gracias feliz año muchísimas gracias señora Justina gobernadora del distrito yo voy a pedir que en esta oportunidad no tengamos presentación de avances o de cosas de las distintas áreas debido a que ya el tiempo nos ha ganado me van a tener que disculpar están todos los jefes de área ávidos de poder dar sus reportes los veo con ganas de saltar también a la cancha pero va a quedar para la próxima sesión vamos ya a ir cerrando esta sesión tenemos varios encargos que fluyen naturalmente por las fiestas y por las actividades que se vienen no voy a regresar sobre ellos cada uno ya tomó nota de las responsabilidades que corresponden quiero desearles a todos los miembros del comité de seguridad ciudadana un venturoso año 2013 quiero agradecerles por el gran trabajo realizado en este año 2012 siempre les digo no hemos llegado a ninguna meta esto es como correr en una faja sin fin tenemos que seguir poniendo el máximo de nuestros esfuerzos y que el 2013 todavía sea un año mucho más seguro que el 2012 en cuanto a estadísticas en lo que hemos ya logrado aprovecho también las ondas de Miratv para desearle a todos los vecinos que nos están viendo que tengan una muy feliz llegada del año 2013 que se cumplan todos sus deseos que vivamos siempre en una comunidad limpia segura ordenada saludable en una comunidad que nos llene de orgullo a todos los miraflorinos y para eso también los convocamos a ellos para poder trabajar conjuntamente y hacer de Miraflores una ciudad que todos llevemos realmente en el corazón muchas gracias también por su participación así como la participación de los miembros del comité y a seguir trabajando por Miraflores en este 2013 gracias 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 Gracias.